Tengo miedo porque estoy escuchando como, como ruidos de, pues del sótaro, como del túnel. Por eso, me estoy echando ríos en la habitación, pero madre, ¿está? No, ¿cómo? Bolero, ¿está escondida en el techo? Me doy vuelta así para filmar, porque yo pensé que había alguien como escondido, porque sentía que había alguien atrás, y en la casa de allá atrás me estaba en viola. En este video vamos a jugar a las escondidas en mi casa de noche. ¡Woo! Pero chicos, vamos a jugar con las luces apagadas. Y tienen 10 minutos para esconderse a partir de ahora. 10 minutos, ¿verdad? Me voy a caer, voy a alumbrar el piso. ¿Me puedo esconder en las tumbas, Fede? Bueno, Fede me dijo que podíamos ir a cualquier lado, incluso está su cuarto, así que vamos a tratar de entrar. Yo creo que aquí me voy a esconder. Él creo que no puede dar que piensen que estoy aquí. Vamos arriba. O sea, a cualquier lugar vino a mi cuarto, porque ahí me da miedo en serio. No, Fede, yo me quedo escondido en tu cuarto. Tengo una escondite. Pero es que me dijeron las casetas. Tiene mucho miedo. Vamos para arriba. ¿Tiene miedo que las tumbas? Ya sé que me ha dado un poco de hate, pero es un buen lugar. Pero ¿cómo me tapo para ti? Ya tengo un lugar y es aquí atrás. Es atrás de la mesa de ping pong. Entonces yo creo que voy a meter algo ahí para estar cómodo. Y chao con un adiós a ganar. Chicos, no sé si sea muy buena idea que estemos jugando las escondidas de noche con las luces apagadas. Lo que me deja mucha tranquilidad es que hoy somos como 15 en la casa. Eso me deja muy tranquilo. Si nos escondemos los dos en el baño. Matado. Oye, veo que tienes una Prime, manito. Sí, es verdad, amigo. Yo tengo una. ¿Y qué vas a hacer con ella, amigo? Te voy a ir a una Prime porque tenía mucha sed. Gracias. Yo me voy a esconder acá. No, tío, no te vas a esconder acá. Bro, acá no. No, acá no hay chance, boludo. ¿En serio? No, no, yo pensé que me escondí acá. Bueno, si querés quedarte acá, boludo. Pero a mí me da miedo que te quedes solo acá, ¿eh? ¿Puedo que echarme una banca? No, está cerrado. Está cerrado, joven. ¿Tú no puedes saber? Acabo de escuchar a alguien gritar. ¿Qué carajo? P***, madre, ya me da miedo. Pero es que me fue a esconder. Me sacaron de mi lugar. Ya sé dónde voy a ir, boludo. Amigos, voy a ir al techo. Fede nunca buscar el techo porque le da miedo a las escaleras. Este espejo me da la ventaja de que cuando vienen se ve exactamente al otro lado. Entonces me da la ventaja de saber cuando Fede esté acá. Amigos, les quiero por favor que dejen muchos likes en este video. Ustedes siempre cumplen todo. Así que les tengo una meta. Quiero que este video llegue a 500.000 likes. Medio millón de likes. Yo sé que lo pueden cumplir, así que cúmplanlo. Chicos, ya sé dónde voy a esconder. Solamente que ahí está Fede. Está en el ejemplación. Estoy pensando en esconderme aquí por la esquina. Ahí le cierro. Y puedo hacer como una pared con los dedos. Hay muchas chances de que ganen, en serio. Voy a subir la escalera acá. Esta escalera da miedo de noche. Y me voy a ir al techo. Le voy a filmar a Fede desde ahí. ¿Recuerdan el iPhone que les prometí en el video de las 5 días en Estados Unidos? Si llego a encontrar a los 5 en menos de 2 horas, tendrás que comprar un iPhone para mis suscriptores. ¡No! Fred ya lo compró y me lo mandó a México. Así que ya en estos días llega y empieza el sorteo de ese iPhone. No piensen que me olvide de eso. Ese es el sonido de la vida. ¡Ah! ¡Está muy caliente! Bueno, gente, aproveché para hacerme unas pastas y ahora sí nos vamos a esconder. ¿Va a ser allá atrás? A ver cómo entramos. Ah, sí, me temo que no quepo. ¡Wow! ¡Válvula! ¿Qué me traicionaste? ¡Pero mí, tío! Ahora sí. ¿Y para que no sospechen? ¡Qué buena sonita, amigo! Bueno, familia, estamos en el techo de la casa. Me voy a quedar acá escondido, vean. La única manera que Fede me vea es si sube por acá. Deseenme suerte. Bueno, gente, ya pasaron varios minutos y al parecer ya todos están bien escondidos porque no se oye ni un solo ruido. Creo que ya va a comenzar Fede a buscar. Y bueno, ahorita tengo la ventaja hasta hablar desde aquí, mírenme. O sea, yo volteo ahora sí y me están viendo. Pasó como cuatro minutos. Por suerte como que los bloques están como listos. Entonces ya los acomodé y si me levanto los puedo ver. Acá tengo otra ventaja. En fin, acá tengo otra ventaja. No sé si entra en la pared de la casa del Luli o la casa amarilla. No sé si entra en la pared de la casa del Luli o la casa amarilla. Amigos, se están escuchando ruidos acá en la pared. Muy fuertes. No sé si llamar a Fede o no sé qué hacer. Tengo mucho miedo. Están escuchando muchos ruidos. Tengo mucho miedo. Bueno, amigos, ya han pasado 10 minutos y es momento de salir a buscarlos. Amigo, veo la casa así, sin luces y se me pone la piel de gallina. Por las dudas, el sótano está prohibido. No puede nadie esconderse ahí. A ver qué tan ingeniosos fueron con sus lugares. Ah, y por las dudas, como notaron, tenemos a un invitado especial, Alfredo Larín, que es de El Salvador. Estoy escuchando a Fede. Tengo muchas ganas de ir próximamente a El Salvador. Quiero que toda la gente de El Salvador se reporte en este video comentando abajo. Quiero que me digan si quieren que vayamos a El Salvador a grabar videos. ¿Qué les parece? Amigos, Fede ya empezó a buscar. Yo me estoy muriendo de frío. Todo sea por ganar. Hace mucho tiempo que no van a una escondida. A ver. Chicos, no hay nada que me divierta más que grabar videos de escondidas. Son muy divertidas. Escucha, Fede. Sí, está en el barrio. Está aquí. Está por allá, así que ya no voy a aprender esto porque si no nos va a encontrar. ¿Se imagina que está Cali que se está adentro de vuelta? No, no. Tan tonto no es. Chicos, Fede está arriba, entonces ahorita estoy seguro. Pero tengo miedo porque estoy escuchando como ruidos de... Después del sótano, como del túnel. Escuchando como pasos. Está rarísimo. Y también me da miedo porque si ustedes ven los videos, saben que como que algo raro pasa del lado del gimnasio en los baños. No sé, siento como que... ¿Sí se ve? Sí. Se prendió la luz. ¿What the fuck? No está apagando. Es una linterna. Es como si estuviera alguien ahí o algo ahí. Pero aparte, ese es el baño que no se puede abrir, o sea... Pero vean, 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 vean. Esa luz no es del baño, es... Es como una linterna. Como que la pusieron ahí. Pero aparte, está apagado. Estoy seguro que está apagado. Hola, hola. Chicos, arriba no quiero ni subir. Yo les dije que nadie suba arriba, pero no sé si subieron. Espero que me hayan hecho caso. Vamos al piso de arriba. Amigos, ya pasó mucho tiempo. Me estoy muriendo de frío. Creo que Fede no me va a encontrar nunca acá. Así que me parece que por fin voy a ganar unas escondidas. Igual me está dando mucho miedo, ¿eh? Y les juro que recién estaba atrás. Y escuché como que alguien se asomaba de la parte de la casa de atrás. De esa casa de allá. A ver. Ahí, en esa ventana. Qué miedo. Era como un miedo. Ya llevamos varios minutos. Y no sé dónde andará Fede buscando, pero ya llevamos bastante tiempo. Para acá hay que quedar algunos, se juro. Aparte, mágicamente, las puertas están cerradas ahora. Ahí hay alguien en mi cuarto. Ahí no hay nadie en mi cuarto, pero como es un video de noche, voy a poner mi playerita de Club Misterio. No, no me miren, chicos. Ahí vamos a ir a otro lado, por favor. No estoy para buscar. A ver, espero que no haya nadie en mi baño. No puede ser, bro. Son siete personas. No he encontrado ninguno todavía. Soy tan malo, soy. ¿Qué carajos hay un chupete en mi cuarto? Man, ¿sabes dónde están todos? A ver, por acá dentro no hay alguien. Chicos, miren qué miedo da esto. Uno que se ve muy creepy. No hay un espejo que según yo, yo nunca lo dejé así. Y aparte, por favor, quiero que vean esto. La mano, las huellas, cómo se ven. Cuando yo muevo el espejo, tiene que haber alguien acá atrás. Uno, dos. Un espejo. Un espejo. Un espejo. Oye unas palabras en la cámara. Aquí lo van a ver. Acá de rato le delizaba esto. Lo primer salvadoreño a ser encontrado. Lo siento, bro. Tengo miedo. Me siento raro. Siento la vibra rara. Pero como que no es normal. Porque nunca me había pasado aquí en la casa. Me siento como con terror. Estoy escuchando como pasos. Como que se mueven cosas adentro. Y no me quiero ni asomar. Porque me da un p*** miedo de ver una cara, ver algo, ver algo. Ya que me encuentran. Si no me encuentran, en unos 15, 10 minutos me voy a mover. Porque en serio, me estoy poniendo mal. Amigos, se acaba de escuchar un ruido de acá. Como si estuvieran literalmente acá. No, no. De verdad, de verdad, amigos, que tengo mucho miedo. Se están escuchando demasiados ruidos en esta habitación. No creo que me voy a ir. Voy a ir a llamar a Fede. Amigos, creo que ahí está llegando Fede. Se escucha un paso, creo que está llegando. A ver, permiso. Bumi. Hola, pipas. Llego viendo a pipas. Ya sé. Amigos, yo creo que nunca les contamos. Pero Bum se va a mudar. Saben que Bum estuvo viviendo acá en esta casa por muchas semanas. Pero ya se va. Por un tema también de independencia. Después quiere estar viviendo solo. Y además porque no se sienta muy cómodo viviendo acá en la calle. Ya saben por qué. Es que el último estuvo muy fuerte. La verdad, o sea, como que siento preocupación un poco de que te quedes acá también. Estoy escuchando a Fede que está en la pista de Bum, creo. Estaba escuchando pasos acá. O sea, estaba escuchando pasos como si estuviera por acá. Pero estoy escuchando la voz de Fede que está en el rey. No digas, cabrón. No, no hay nadie. No, 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 yo voy a ir afuera del mundo. Yo les he dicho a ti y a los caballeros que te quedan unos que irnos de aquí. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que me están escuchando los ríos en la habitación, pero mal. ¿Ahorita? Pero, ¿cómo? Me han sido demasiado apuros. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Vieron? Empecé a escuchar pasos como que estabas acá y que escuché tu voz que no estabas acá. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Estaba escondido ahí, ¿viste? Empecé a escuchar pasos como que venías y dije, bueno, ya vienes hoy porque yo estaba asustado. ¿Pasos? Y ahora empecé a escuchar tu voz que estabas en otro lado. ¿Dónde estás escondido vos? Ahí. Los, los empecé a escuchar ríos en la parida y en el tincho. ¿Dónde estás ya? Sí. Oye, ya te dijo, vos dijiste ya que te escondías acá. A lo mejor ya vienes a escondido acá. Ey, tú ya sabes que te escondías acá. Sí, sí, pero se fue. ¿Qué te dijo? No, nada, yo estaba mal. ¿Me acuerdo? Es que, güey, también pasa, no. No, 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 no. ¿Vos me paró a ser la cantidad de ruidos que se escuchó? No, 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 no. Fuerte. Claro, muy fuerte. Muy fuerte. Ya. Creo que está en el techo, ya. Lo viejo, pues, ahí. Ya. ¿Estás arriba? Cuéntame. Amigo, me cagué todo. ¿Eh? Me cagué todo mal. ¿Eh? Boludo, está escondido acá. Se asomó el vecino al caminado. ¿Viste el del video del otro día? No, 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 no. Te lo juro, boludo. Filma, filma. Boludo, tuve que... O sea, el dedo salió del cuarto. ¿Eh? ¿Vos dejaste esconderse en tu cuarto? Pues yo le dije que no se esconda ahí. ¿Qué pasó? No, estaba... No, salió de esconderte porque estaba escuchando los videos. Mirá, mirá, mirá. La ventana de allá, ¿ahí? Vení de ahí la ventana, ¿viste? Amigo, ¿por qué se asoma y mira? Amigo, te juro que se acercó y miró por la ventana. Se quedó mirando. Chicos, ya no puedo. Me siento... raro. Me picó algo. Ya me voy a ir de aquí a la... Pues ya fue. ¿Ese ruido? ¿Escucharon ese ruido? Sí. ¿Recibe? ¿Recibe la pinche luz? Se movió. Estábamos para... No, Fede. 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 Mira, mira, mira. ¿Qué? ¡Fede! ¡Oh! ¿Se apagó? Está prendida. ¿No que termina el viaje conmigo? No, nada. Espera, espera, espera. Fede. Está prendida. Está prendida. El baño te lo... ¡Oh, mira si vas a este baño. ¡Te lo juro, te lo juro! Mira, mira. ¡Lo grabé! ¿Y las escondidas qué pasa? No entiendo. Me está diciendo que escuchó ruidos y pasos y escuchó todo. ¿Y para qué te escondés ahí? Yo te dije... ¡Ves, ves, ves! ¡Yo sabía! ¿Qué iba a ver, amigos? ¿Ves? 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 ¡Ves, ves, ves, ves! Está prendido. Está prendido, en serio. Oye. Amigo, yo vi aquí al viejo de acá al lado y le gustan a la ventana. ¡Pero, bro! Estaba... Estaba escondido ahí. Y empecé a escuchar ruidos del sótano. Y me pasos a... Y me dejaban, cabrón, voltearle a esta ch... Pero soy de casualidad. Y míralos. Y aparte se movió porque estaba un poco más atrás. ¿Me sentía ya? ¿Cómo p*** ese blanco de baño? ¡Ey! Pero, pero... Estoy muy loco, pero... A ver, yo no quería un poco miedo, amigo. ¿Vos querías? No sé, no sé, no sé al doctor de p***, ¿viste? Que veía acá al lado. Amigo, amigo. Aparte, o sea, esta chiviradera, tipo, si ves la luz, no era como luz del techo. O sea, no es como que prendes la luz del baño. Era como una linterna. Sí, no, que... De abajo, como... Ajá, de abajo, de abajo era como si estuviera una linterna prendida. Esperá. No entiendo nada, amigo. O sea, Carlito vio la luz. Teo escucha ruido en la pieza y yo voy al techo y veo a un tipo espiándome, boludo. No, 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 no. O sea, firmé mi reacción, pero no sé si llegué a firmarlo a él cuando estaba ahí. Pero lo vi. Alfredo Start no va a entender nada, pobre. No, yo no entiendo nada. Amigo era el mismo tipo que cuando lo tira estaba moída a la puerta, lo mismo, amigo. O sea, no llegaba a verme en la cara de él, pero era como una silueta rara. Sí, como si estuviera un manquillo. Amigo, por mi... Por mi mamá, te lo juro. ¡Ey! ¡Saigan! ¡Saigan! ¡Lucas! ¿Qué pasó? ¡Apunta Lucas! Ah, está ahí ¿Qué pasó? ¡Venga, venga, venga! ¡Apunta Lucas! Yo estoy re cagado con lo del viejo ese, amigo ¿Cuál viejo? Boludo, estaba escondido en el techo Me doy vuelta así para filmar porque yo pensé que había alguien como escondido porque sentía que había alguien atrás y en la casa de allá atrás me estaban viendo, amigo ¿Ustedes no escucharon nada? No, no, todo con la luz apagada La misma persona que vimos el otro día En la casa al lado, supuestamente, no hay nadie Yo estoy escuchando como portazos Sí, se escuchó hace rato un ruido, pero muy fuerte ¿Verdad? Mal ¿De dónde? De abajo, de abajo No sé dónde estaba Por el patio Estaba ahí escondido y, tipo, del sótano empecé a escuchar ¿Pasos? ¿Como que movían algo o como que se arrastraban? Y te había escuchado en mi cuarto, mía, tío Yo escuché como si le pegaran a una puerta También como madraza Ah, sí Pero eso fue de nosotros ¿Sí? Pero no entiendo, vos te cagaste todo y te fuiste de ahí ¿Qué pasó? No, es que es así Yo estaba escondido y luego empecé a escuchar pasos como que yo venía a Fe Salgo No había nadie Y salí a buscarlo a Fe y justo estaba en la habitación de uno Y ahí se terminó la escondida, no entiendo Tipo ahí No, no, no Ya, ya, hay que parar Hay que parar O sea, sí, sí, sí Bueno, acá no escuchamos nada, pero... Yo no escucho nada A ver Ian, ¿estás seguro que viste la silueta? No te estoy jodiendo No te estoy jodiendo Mirá, porque está en la ventana No, no me voy a ir O sea, bueno, ahí A ver A ver Amigo, se asumo, se asumo te lo juro por mí A ver, ver Shhh ¿Viste eso? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Cómo se movió la cortina? No tengo miedo, que aparezca en sí Mário se movió la cortina se movió la cortina recién Tengo que hacer una figura en la cortina. Se acaba de mola la cortina, ¿no vieron? ¿Qué está espiando? No estoy bien. Vete, vete, vete. Está todo el tiempo espiando. ¿Está malo? Sí, se vi la cortina como se movió. ¿Otra vez? ¿Usted vio en otro video? Sí, sí. El techo de otra ventana, te lo juro por mi mamá. Es que... Todo con la luz apagada. Esa chingadera es... Estaba viendo lo que hizo nada. No, estaba viendo todo lo que hacía. Y yo sentía que... Es que la casa la tienen fijada. O sea, ya no se pueden estar tranquilos. Pues te digo... Tuve un capito a ver una luz en el baño de nuevo, amigo. Hacía días que no veíamos. Sí, ¿no ves que está el baño de allá hasta atrás trancado? Sí, del jeep. Está al lado. Hazte de cuenta que me escondí y no había nada. Y de la larga es como si prendían una linterna. Pero abajo. No como la luz del baño. Una linterna. Sí, o sea, con la puerta cerrada pero había luz abajo. Como linterna. Y yo tengo a solo... Y ahorita ya no hay nada. O sea, vimos la misma luz en ese baño. Venga, venga, chicos. Estamos expuestos. Esa puerta va a que tirarla abajo, amigo, eh. A ver qué hay ahí. Es un inciente grave. Qué se fija. Uf, mierda. O sea... Tumba de... Bolido. Esa tumba de... ¿Que da co... a la madre? Está de que se acaba de la madre. Tres... ¿Cómo vamos a sacar? O sea, es profanar una cosa. O sea, no sabemos todavía... Sí, pero es... O sea... No sabemos si estas personas fueron inocentes o... Güey, pero eso tiene que ver. No mames, es tu casa. No, pero esto estaba antes de que... ¿Cómo vas a tener aquí muertos, cabrón? Ya no sé qué hacer. Está abandonado, es imposible que haya alguien viviendo ahí. Sí está abandonado. Pero por eso está súper turbio eso, tipo de allá arriba, la jaula, güey, obvio. No, no había intentado nunca ir allá. No, mami, lo vimos una vez con el dron. ¿Qué pasó? No, es imposible que vivan ahí. Lo vimos con el dron, o sea, ¿se acuerdan del video del doctor Mizarra que vimos que era viejísimo? Sí, sí, vi lo que hacías. La luz coincidía muchísimo con la casa de acá al lado que había la luz prendida. Y cuando volvamos el dron también en la parte de acá vimos como unas camas del hospital. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y dónde no seguiste la casa de acá? ¿Te la recomendó a alguien o...? No, literalmente fue un año. Me costó un año contar esta casa. Quítense de ahí, quítense de ahí. Carlitos, ¿cómo estás ahí? ¿Qué escuchaste? Escuchaba pasos, escuchaba como que alguien se arrastra, tipo como si estuvieran pasando del túnel. Escuchaba como que movían cosas así. Cosas como que así. Como si estuvieran moviendo rocas una mamá así. ¡No mames! ¿Hay un pie de comida? No. No. A ver, fíjate que no... que no sé un delivery. No hay nadie. No hay pie de comida, ¿en serio? ¡Hola! No. Ustedes no han estado presentes pero cuando empiezan a pasar esta clase de cosas, de ruidos y así, como que están jugando con nosotros. Pero si me explico, estamos allá, nos tocan el timbre para venir. Que para mí los chicos no tienen que venir más de noche. Ellos no tienen que venir más de noche. Ellos no tienen que venir más de noche. Pero... Está peligroso. No, pero no puede ser que vayamos a grabar. Pues sí, pero... O sea, que ni siquiera podemos grabar de noche. No. Ya no nos dejamos grabar nada. Es lo que le estoy diciendo a Fede. Yo por eso me quiero ir. O sea, ya que tocó el timbre quieren que estemos aquí en la costa. Y ahora nos vamos a mover a otro lado y nos van a... Siempre pasa eso, güey. Sí, como que... Sí. Teo, ¿vos los ruidos de dónde los escuchaste? ¿De qué parte? La habitación, güey. Pero, chá, atrás. Por la pared de atrás. ¿Atrás de donde? En la parte del closet. ¿Dónde estabas? En la parte de atrás del closet. Lo que escuchan ustedes siempre ruidos. ¿Lo viste lo que le pasó, amigo? Pensó que había llegado vos por los pasos. Dice que salió y no había nadie. O sea, escuchaba eso también. ¿Pero atrás de ruidos está la casa de acá al lado? ¿La casa de acá al lado? No, no, no. No, no, no. Está conectado con la parte de acá. Shhh, shhh, shhh. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Son como golpes, tío. Está conectado, está conectado. Siento, siento. Son como golpes, tío. Sí, la escena es verdad. Escierto, tío. Nosotros no hablo para allá. No hablo para allá. Medi poisoning terror. Gracias por ver el video.